buenos días ahora este día vine acá donde trabajaba ahorita no estoy trabajando vine acá a ver la huerta como estaban de manzanas manzanas por todas partes miren aquí es donde trabajé como siete años aquí en en este rancho como están de manzanas pura manzana orgánica todo aquí todo este rancho es manzana orgánica miren muy buena esta manzana aquí nomás voy a entrar poquito porque está mojado el sacate miren para allá aquí todo esto mucha manzana miren cómo están los los árboles esta manzana esta clase tumba mucho ya cuando está madurando tumba tumba casi como por mitad por eso le dejan así de mucha porque la tumba el árbol solo la tumba aquí miren cómo se miran los árboles y hasta mi esposa es que vinimos a la leña ya tengo la troca ahorita deja entrar poquito para acá para dentro aquí hay menos sacate todo esto es orgánico aquí miren cómo están los árboles aquí hay patos digo patos de estos guajolotes no patos los patos ya están en el río aquí hay guajolotes también aquí anda uno trabajando y salen los guajolotes aquí también esto lo que hacen aquí va saboneando y aquí este gordo y ahí como un pie del árbol para acá le mete le meten un pierro ahí que es que le dicen que la gallina porque va escarbando por el borde del árbol pero por acá por él por el centro y nomás lo que queda en medio es el lomo es el que asadonea a la gente ahorita es lo que andan haciendo allí donde yo trabajaba ya este año ya no voy a venir aquí ahorita hablé con el patrón el mero mero patrón y me dice que cuando pueda ir venir a trabajar está aquí el trabajo a mí me gusta hacer ese trabajo de asadonear luego con los asadones que yo hago muy buenos y ese sacatito se lo lleva pero bien suavecito aquí todo esto miren como hay de manzana aquí miren por todas partes que mire uno hay manzanas aquí en este rancho aquí este rancho de este dueño tiene muchísima muchísima manzana este rancho de las víboras que le dicen un rancho muy grande allá también esa manzana es la que se pizca al último ya hay veces que se congela y se echa a perder ya porque no no lo alcanzan a piscar aquí en las piscas agarran más de cerca de dos mil gentes cada día piscan porque también traen contratados piscan más de dos mil cajones al día cuando ya es el tiempo que se viene bien ya que están piscando de arrastre y todo porque hay hay clases que no la piscan de arrastre hay clases que sí la fuji esta también en veces la piscan de arrastre esta no esta la piscan en en unas dos pasadas porque no no se madura pronto pero ya donde donde es de arrastre si piscan mucho muchos cajones han piscado hasta dos mil cajones al día por así traen más de mil gentes piscando miren entonces este aquí yo trabajé este el año antepasado mira acá como están aquí nomás voy por el bordo ok aquí miren como están de manzanas deja meterme para acá tantito miren como que es lo que les digo que se cae por eso le dejan muchísima porque la tumba tumba mucha 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 fruta pero esta manzana es muy buena muy suavecita bien suavecita es y también me voy a no voy a meter porque se estrellaron si ponen si ponen químicos aquí entonces nomás según no no estrellan el zacate parece de abajo a puro asadón y químicos si le ponen pero serán orgánicos pero según pues es es orgánica toda esta fruta entonces miren aquí vamos a ver aquí esta esta manzana este manzanal que hay miren miren cuánta manzana hay muchísima manzana ok pues entonces vamos a dejar este video aquí espero que les guste este video que les enseñe aquí tantito para que vean donde trabajaba yo y y este para si quieren venir a piscar manzana más adelantito aquí agarran mucha gente en el tiempo que que este que es el trabajo de la pizca ok que estén bien se encuentren digo que estén bien donde se encuentren y que estén denle un dedito para arriba si les gustó este manzanal que hay aquí ok hasta luego